Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos con la limpieza aquí en el gallinero Yo les recomiendo que por lo menos limpien una vez por semana En el caso de que no tengan tiempo, no disponen de tiempo Pero en el caso de que tengan toda la posibilidad de limpiar Disponen todo el tiempo Les recomiendo bastante que lo limpien por lo menos dos veces por semana Ahorita hemos buscado, o sea, había una caja En la caja dormían los pollitos y ya lo boté todo al piso Si se dan cuenta, está aquí todo, ¿no? Ahora sí, tenemos que limpiar amigos Debido a que tenemos que limpiar amigos Si uno no limpia, por las suciedades mismo Empiezan a llegar las enfermedades Aparte de que empiezan a llegar las enfermedades amigos Aparte de que empiezan a llegar las enfermedades También empiezan a llegar los piojitos, en este caso de gallinas Piojitos o como se le conoce en otro lugar Eso es bastante peligroso Tanto para tus gallinas como para ti Uno, porque a ti te incomoda bastante amigos Y ahora, a las gallinas peor Y debido a esos piojos A los piojos o a las pulgas o las chichivas de gallina Como se llamen O como ustedes lo llamen Las gallinas no crecen Si están en una etapa de crecimiento No van a crecer como deberían ser Y si están en una etapa de engorde Tampoco amigos Eso les consume Se alimentan de su sangre Y pues eso es como que ya No vas a lograr que tus gallinas engorden Así que uno de los motivos Si en el caso de que tú no mantengas Gorditas a tus gallinas Y sientes que si hay espulgas O como se le llame En el lugar donde estás Yo te recomiendo bastante Que intentes tratar eso Por eso, para eso tenemos que evitar Y como lo evitamos Muy fácil Con la limpieza amigos La limpieza Ya ahorita nosotros Nosotros O bueno No sé por qué digo nosotros Si solo soy yo Yo lo limpio prácticamente Una vez por semana En el caso de que estoy ocupado O en el caso de que no estoy ocupado Dos a tres veces por semana Pero si Si amigos Si Lo que yo si hago Todos los días Es limpiar La orina de los perritos La orina de los perritos Si tengo que limpiar Todos los días Y lo bueno es que Los perritos también Han aprendido Allá A orinar al otro lado Donde las gallinas No conocen No van No saben Y eso es lo que me gusta Amigos No No es como que Están las gallinas Y los perros Eso sería como que Algo Antihigénico Para las gallinas Y pues Ustedes saben ¿No? Eso tenemos que evitar En el caso de que tengan mascotas Ahora si Con la limpieza Se dan cuenta Puro abono de Gallina Si tendríamos un corral Iría bastante bien Llevar el abono Al campo ¿No? Así que también Podríamos aprovechar Para las plantitas Si tenemos Algún Huerto Bastante efectivo Esto de las gallinitas Ahora si amigos Vamos a proceder A limpiar Rápidamente Se dan cuenta Como las gallinas Como la gallina Empiezan a rascar Como las gallinitas Empiezan a rascar Yo voy a dejar lentamente Por acá la cámara Para proceder A limpiar ¿No? A ver Espérense Vamos a acomodar Me he comprado Me he comprado Un pequeño Tripoy La cual está Demasiado económico 3 dólares Y funciona Bastante bien Para poner La cámara Acá Y Listo Fíjense Ahí está Como que Ahora si Ahora si Yo puedo ir Tranquilamente acá Yo puedo salir Tranquilamente allá Tranquilamente Tranquilamente Y Es así Amigos Como vamos Ya Haciendo la limpieza Vamos Casi La mitad Y Yo Si Les recomiendo Bastante Limpiar El lugar Aparte Cuando está Limpio Se ve Mucho Mejor Las gallinas No pueden comer A veces Cuando se derrama De casualidad La comida En el piso Cuando el piso Está limpio Las gallinas Pueden comerlo Por lo menos Pueden comer Tranquilamente Pero En el caso De que Se derrama Allá Por ejemplo Allá Si se derrama Por ahí Pues obviamente Que la gallinita En el Afán de comer Va a comer Un poco de orina Y eso obviamente Que va a afectar A los pollitos A los pollitos Así que Hay que tener Bastante Bastante Cuidado En esa parte Acá Tenemos al gallo Blanquito Por allá Tenemos Ya están durmiendo Después de comer Ellos no molestan Están tranquilas Echadas Y lo bueno Es que ya van Creciendo Amigos Ya están Grandecitos Realmente Ya están Grandes Me gusta Bastante Como se están Desarrollando Viene a ser Factor del Alimento Y también Factor del Lugar donde Hemos comprado Y el tercero Es porque Nosotros Como lo cuidamos Yo les Quiero enseñar Un pavipollo Acá En un pavipollo Fíjense Este de aquí Es un pavipollo Es una hembrita Pavipollo Y Está bonita Amigos Está bonito Está bonito Solo que Las hembritas Siempre son más lentos En crecer En desarrollarse ¿No? Así que también En ese aspecto Vamos a esperar Bueno Yo voy a acabar De limpiar Todo esto Lo que ustedes Están viendo Lo voy a limpiar Voy a limpiar Debajo de la jaula Voy a darle También una barrida A la jaula Rápidamente Y Lo voy a llenar En el costal ¿No? Para que cuando Viene el basurero Podamos sacarlo Tranquilamente Sin Nada de impedimentos Así que amigos Siendo eso Yo les invito A limpiar su gallinero A apoyarnos Como anuncio Y nos vemos En un próximo video Amigos Fíjense Como rasca La gallina ¿No? La gallina Es por naturaleza ¿Sí? La naturaleza De la gallinita Ustedes saben Es tierra Mientras Está más relajada Más cómoda Mucho mejor Va a ser su productividad En caso De que Este poniendo huevo Gallina criolla Gallina pavipollo La gallina pavipollo Les dice Que se suscriban Y nos apoyen Con un anuncio Tema La gallina carilla